Ahí está, bien, aguante Isidro Casanova, venga, vamos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Liliana, soy de San Martín, quiero ir a la Peña Los Cardones. Bien, juega San Martín, dale. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Quiero ir a la Peña Los Cardones. Hablo de Ernesto, de Flores. Flores, Flores se está jugando, dale, vení. Hola, amigo. Sí. Soy de Lanús, me llamo Jorge. Ahí va, Lanús, Lanús. Quiero ir a la Peña Los Cardones. Ahí está. Hola, Gustavo, quiero ir a la Peña Los Cardones, Fabián, el tallista. Ahí está, están jugando todos, están participando, ¿no es cierto, Maga? Claro, acá también montones de mensajes. Sí, nombrame cinco, así, rápido. Cinco, así, a Lino. Para que se sientan identificados. Viviana Daedo, Jorge de Ballester, Marcelo de González Catán, Marcelo del Cuervo de Quilmes, y también por aquí, Jorge de Liniers. En diez segundos, sin repetir y sin suplar, Rodrigo Bordazar nos dice información deportiva, ya. Mercado de pases, River, punto número uno, ya tiene cerrada la incorporación de Arturo Mina Central, de Independiente del Valle, que ha sido hizo el gol. Después tenemos también a Racing, que hoy se entrenó Rosales. Ya está. Marjada. Ahí está bien. ¿Pero eso? Siempre en Racing. ¿A quién lo corta? ¿Por qué de Independiente? A propósito, ¿qué voy a decir? Dale, vamos con alguna sugerencia que tenés para hacernos. Necesitas capacitar a tu personal, consultora, opción uno, te ofrece formación para mandos medios, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación eficaz, recursos humanos para no especialistas, también cursos de oficios como carpintería, herrería, jardinería, autocad, atención al cliente y más. Además, asesoramiento a pymes y microemprendedores sobre mejoras de circuitos administrativos, control de stock y gestión de inventarios, informes socioambientales. Acompañamos en todo momento la gestión de los recursos humanos para que su empresa crezca. Para contactarse, lo podés hacer en www.consultoraopcion1.com.ar, sino también en su teléfono al 1121-53-1591 o a través del mail info arroba consultora opcion1.com.ar. Y recuerde quien no crea en la capacitación, que pruebe con la ignorancia. Consultora opción uno, formación permanente del capital humano. Bien, perfecto. Vamos a abrir a partir de este momento lo que podemos llamar espacio carne. Este es el momento en que vamos a hablar de la carne. Ayer precisamente nos habíamos ocupado, pero no de una manera tan... Poner la carne en el ojo de la tormenta, no la habíamos puesto. Habíamos puesto tal vez toda la problemática de precios. Pero hoy vamos a ocuparnos de la carne. Entonces vamos a recorrer distintas carnicerías de puntos cardinales del conurbano. Es decir, vamos a ir al norte, al este... Perdón, al este no, no vamos a la huella. Al oeste, oeste más arriba, oeste más abajo y después vamos a ir al sur. Así que arrancamos por Ramos Mejía, si les parece bien. Allí está la carnicería Carelli y Company. Daniel Carelli es precisamente el dueño y está en línea. Hola Daniel, soy Gustavo Amura, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Y vos? ¿Todo tranquilo por ahí? Acá empezando a trabajar. ¿Sí? ¿Ya se te formó cola en la carnicería en este momento? No, todavía no. Todavía nada. Bueno, ¿cómo estás vendiendo? ¿Bien? ¿Bajó la venta? Contame un poquito. Sí, un poco bajó la venta, sí. Sí, más ahora en la época de esta semana que es vacaciones de invierno, sé que la gente sale y come afuera. Pero no como consecuencia de la crisis, sino que bajó porque... Como consecuencia de la crisis bajó un poco. Sí. A nosotros, gracias a Dios, mucho no. Ajá. ¿En cuánto lo estimás? ¿10, 20, 30%? Sí, nosotros ponemos mucho no, un 10%. Un 10%. Bien. Daniel, el tema es el siguiente. Viste que habló Luis Echever, el titular de la Sociedad Rural, y dijo que pasando la General Paz, la gente no come lomo. Yo te pregunto, ¿se come lomo en Ramos Mejía? En Ramos Mejía, sí. Uno de los cortes que más se vende. Ah, ¿sí? Es uno de los cortes que más se vende. ¿A cuánto tenés el kilo de lomo? El lomo 196. 196. Mamita, Carelli, Carelli, como tu apellido es. Claro, claro. Ahora, con ese nombre de la carnicería, medio que espantapájaro, ¿no? No, no, el nombre, bueno, es el apellido. Escuchame una cosa. ¿La milanesa cuánto la tenés? La milanesa más económica, ¿cuál es? 132 la cuadrada igual la de lomo. ¿Y la de nalga cuánto? 144. Bueno, tampoco es tanta la diferencia, ¿no? 132 a 144 son 12 mangos de diferencia. 12 pesos, sí. ¿El asado cuánto lo tenés, el kilo? 130. 130. 130 el kilo. ¿Y cuál es el corte más barato que vos tenés en la carnicería? Que la gente lleve, ¿no? Lógicamente. ¿En carne? Sí. En carne es la carnaza común, 80. ¿80? Sí, después tenés pollo, bueno. No, no, pero era para saber, por ejemplo, corte de carne, ¿no? Y cuál es, digamos, si vos agarrás y decís, bueno, este es el corte que más sale, no porque de pronto no me digas, qué sé yo, pelleto, porque por ahí tenés un pelleto por cada media red, pero digo, ¿cuál es el corte de carne que más vendés vos en volumen en la carnicería? En corte, no, bueno, más o menos lo que más sale siempre es las milanesas, la nalga. Sí. El asado y vacío también nunca queda acá. Ajá, ah, ¿nalga, asado y vacío? También depende de los barrios. Claro, claro, sí, me imagino. Pero sí, milanesa sale mucho, en verano es por temporada también, en verano sobra un poco de paleta y rofif y oso buco, y ahora en invierno todo eso se vende más porque hace más frío y la gente cocina. Claro. ¿Vacío a cuánto no tenés el kilo? 130, igual que el asado. Claro, claro, ahí está. Bueno, perfecto, estamos haciendo una recorrida. ¿Dónde estás ubicado, Daniel, vos? Yo en San Martín, 588. San Martín, 588. Sí. Claro, y decime, ¿tenés un teléfono por si alguien quiere consultarte algo más de los precios? Sí. Dale. 4656. Sí. 1793. Ahí está. San Martín. 588. Ramos Mejía. Sí. Bueno, perfecto. Daniel, te mando un fuerte abrazo, gracias por participar. Hablamos tejido para llamar y para salir al aire. Esto fue al azar, así, marcamos, ping, estás, atendés, salís. Así que, bueno, te mando un fuerte abrazo, gracias, Daniel. Dale, muchas gracias. Dale, chao. Hasta luego. A Ramos Mejía. Bueno, dale, ahí está. Daniel Carelli, dueño de la carnicería Carelli y compañía en Ramos Mejía. Yo, si fuera el gerente de marketing, le diría, cambiemos el nombre, ¿no? Pero... Y bueno, vamos a pasar por la carnicería. Esta es Carelli. Sí, un poquito. Me cuesta un poquito entrar. Tenés, a partir de este momento, 10 segundos para darme otra información deportiva, Rodri. Te completo lo de Racing. Rosales ya se entrena hoy con Racing y, además, suena fuerte Vergesio. Está bien encaminado. Por último, Boca Marchesin. Está complicado para ir a Boca. Y, caballero. ¿Qué? Caballero, caballero. Caballero también. Ahí está, bien, perfecto. Maga, ¿qué tenés para sugerirme ahora? Los mejores panes, los budines, las masas y las galletitas de Breadnet. Breadnet, dale, ahí va. Porque son productos elaborados artesanalmente, naturales y de bajas calorías. Para una comida rica y sana, compra Breadnet en todas las dietéticas. Para más información, breadnet.com.ar y para ventas mayoristas, tenés que llamar al 4258-8069. A ver qué dice, Germán, dale. Hola, soy Gustavo de Casero, quiero ir a la Peña de los Cardones. Gracias. Juega, participa Casero, aguante Casero, vamos. La cajita de Capital quiere ir a la Peña de los Cardones. Gracias, Adriana. Bien, está participando también. Vamos, venga. Ir a Peña de los Cardones. Hola, Adriana de Floresta. Volvió a llamar a Adriana. Te guste todos los días. Bien, Adriana. Bien, bien. Me gusta mucho tu programa, gracias. Muy bien, Adriana, muy bien. Me voy a charlar ahora con la carnicería Doña Aurora. Doña Aurora está ubicada en el partido de Vicente López. Y está Jonathan, el dueño. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Todo bien, ¿todo tranquilo por ahí? Sí, sí, todo tranquilo. ¿Ya estás atendiendo o todavía no abriste? No, sí, nosotros atendemos de corrido. Ah, de corrido. ¿Tenés cola en este momento de gente? No, no, no. No, tranquilo. ¿Y cómo estás vendiendo? ¿Bajó la venta? Contame un poquito, panorama, zona norte. Sí, bajó, 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 no mucho, pero bajó un 20% la venta. ¿Un 20% te bajó? Sí. Mirá vos, recién hablaba con Ramos Mejía, dice ellos, le bajó un 10% más o menos. A vos te bajó un 20% más o menos. Sí, bajó un 20% la venta. Claro, claro. ¿Sos oyente de la radio o hoy nos estás escuchando porque te llamaron de casualidad? No, muy oyente no soy, pero los chicos ponen radio de música. Ahí está. Bueno, che, Jonathan, escúchate, ¿puedes decir Johnny? Sí, sí. Me sale más fácil Johnny. El tema es el siguiente, te voy a preguntar algunos cortes, cuál es el valor, los vamos a ir comparando con los distintos puntos del conurbano que estamos en estos momentos recorriendo. Perfecto. Así que, contame el asado, ¿a cuánto lo tenés vos? Noventa y nueve con noventa el kilo. Noventa y nueve, bueno. O sea, cien pesos. Sí, cien mangos, redondo. El vacío, que viene junto con el asado en cada parrilla del domingo. Ciento veinte. Ciento veinte. Sí. La milanesa. Milanesa, bola de lomo cuadrada, ciento veinte, nalga, ciento cuarenta. Ciento veinte, ciento cuarenta. ¿Cuál es el corte más barato que tenés vos en la carnicería? Hoy tengo los cortes baratos lo que es cerdo. Cerdo, tengo milanesas de cerdo, o sea, nalga de cerdo, o la de lomo cuadrada de cerdo. Sí. Eso a setenta pesos que es lo que más sale. Ah, mirá vos, che, qué barato que no tenés el cerdo. Otro día vamos a hacer cerdo, pero hoy estamos haciendo carne de vaca. Bueno. El corte más barato de vaca que tenés, ¿cuál es? Que salga en el negocio el oso buco, el espinazo. Oso buco y espinazo. Ayer me cargaba un amigo y me decía, ¿cuántos años tenés? Ciento treinta, ya no se come más, me decía. Eso sí que se come, está claro. Ahí está, contame. Más de invierno. ¿Cuánto el oso buco y cuánto el espinazo? El oso buco al kilo sesenta pesos y el espinazo veinticinco. Ahí está, bien, perfecto. Bueno, ¿y salen mucho, che? Sí, sí, son los cortes que más salen. Salen los bucos, salen los espinazos. Gracias a Dios, a mí me lo laburo y me sale parejo. Claro. El lomo, viste que dijeron que el lomo después de la General Paz no se come. ¿Ahí se come o no se come? Sí, se come en todos lados. Ajá, bien. Y contame, ¿a cuánto lo tenés el lomo? Ciento setenta pesos. Ciento setenta. Ahí está, bien, perfecto. Bueno, la verdad que tenés buenos precios, te diré. Comparado con lo que veníamos chequeando, tenés buenos precios. ¿Vos dónde estás ubicado, Johnny? Yo estoy ubicado en la avenida Maipú. Sí. Tres mil ciento ochenta y uno. Tres mil ciento ochenta y uno. ¿Tenés un teléfono? Sí, cuatro siete noventa. Sí. Cero seis seis seis. Cero seis seis seis. Ojo con ese número. Vas a tener problemas con el Vaticano. Vas a tener problemas con el Vaticano. Bueno, Johnny, más o menos era lo que queríamos establecer. Y ver cómo viene la compareta. Te mando un fuerte abrazo. Y a partir de ahora, si no nos escuchás, al piste. Al piste, ¿eh? Bueno. No, no. Nos vamos a escuchar. Dale. Chau, hasta luego. Jonathan, entonces, lo dejamos el dueño de Doña Aurora en Vicente López, zona norte. Nos vamos al oeste sur, digamos, ¿no? Sería Lomas de Zamora. Allí está la carnicería El Pato. Damián está a cargo de la carnicería El Pato en Lomas de Zamora. Y los saludo. Hola, Damián, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo por ahí? Y acá andamos tranquilo en este momento. Tranquilo, no hay nadie. Está vacío. Sí. Es un eufemismo para decir, estamos al divino botón. Pero bueno, está bien. Escuchame una cosa, Damián. ¿Cómo viene la venta? ¿Bajó la venta? ¿Se mantiene en los niveles normales? Contame un poquito. Y según los días. Se mantiene, sí, en los niveles normales, pero según los días. Ajá. Hay veces que sí, veces que no. Ya no corre eso lo del fin de mes o fecha. Ajá. Hay días que sí. No podés decir, me bajó la venta, qué sé yo, un 10, un 20%, como me decían. No, porque un día se vende y otro día no. Ajá. ¿Y en el programado mensual no lo tenés estimado? No, no. La verdad que no, porque yo en las cuentas no las hago. Ah, esas cuentas por ahí las hace otra persona. Bien. Damián, contame un poquito. Vamos a directamente, como se diría en la carnicería, vamos a los bifes, ¿no? Dale. Contame un poquito cuál es el valor del asado que vos vendés. ¿Cuánto lo tenés? 130 en este momento. ¿El asado? El asado, 130. 130. ¿El vacío? 145. Ah, la flauta que te fuiste, ¿eh? Te fuiste para arriba con el vacío. En milanesa, dame los dos valores, el de alta y el de baja. Están todas 140. ¿Todas milanesas 140? Todas 140, son muy parejas. Ajá. ¿Cuál es el corte más barato que vos tenés ahí? Carne o... Sí, carne de vaca, carne de vaca. Y tener la paleta rosbilo, que siempre es lo más barato, está 115. 115. ¿Eso es lo más barato que vos tenés? Si yo voy y te digo, che, dame el corte más barato que tenés, es este. Ah, ya, por eso te decía, de encarnaza, si no tenés los osobuco, esos vales, siempre es lo más barato. ¿Eso cuánto lo tenés? 50, 60. ¿El osobuco 50? 60. 60. ¿Cuánto el espinazo? ¿Y el espinazo cuánto me dijiste? 50. Bien, perfecto. Bueno, ¿y el lomo? 170. 170. ¿Se vende, che, el lomo ahí en Loma de Zamora o no? Sí. ¿Vende bien? Los cortes en sí, lo que son lomos o los cortes finos, son los que más se vende. El corte fino es lo que más se vende, mirá vos, ¿no? Cómo nos vienen desmintiendo a los cachetazos a Luis Echeverri, ¿eh? Bueno, perfecto. Ahora resta que me digas dónde estás ubicado, en Loma de Zamora, pero en qué lugar. Es Tucumán, la 90. Tucumán, Boedo y Tucumán. ¿Boedo y Tucumán? Sí. ¿Esto es qué, centro de Lomas? Y cerca, cerca de centro. Son un par de cuadras de la cancha de los Andes. Ah, ahí está. ¿Sos de Milrayitas vos? No. ¿Yo del otro, de la contra? Van bien. No, 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 no tengo preferencia. No te gusta el fútbol. Bien, perfecto. ¿Tenés un teléfono para que la gente pueda contactarte? Dale. Dale. 4244-9224-9224. 9224. Ahí está. Bueno, Damián, te mando un fuerte abrazo y te agradezco, ¿eh? Gracias. Ha sido muy amable. Bueno, acá entonces estamos teniendo un panorama, un cuadro de situación de la disparidad de precios, ¿no? Fíjate cómo vamos, este, de un precio, parece como que en el oeste es un poquito más caro, ¿no? Vamos a terminar esta recorrida de hoy, al menos, con alguien del sur, ¿eh? Dale. Porque fuimos al norte, oeste norte, oeste sur, vamos al sur, en Verazategui, ¿eh? Los pagos del naranja. Allí está Miguel, upa, qué difícil, ¿qué es eso? Kitagroski, de la carnicería Elite. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, más o menos te cuento cómo es la historia. Yo te voy a preguntar una serie de cortes de carne, y vos me vas a decir los precios porque lo estamos comparando con otros puntos del conurbano. Así que, Miguel, lo primero que te voy a preguntar tiene que ver con el lomo. El lomo, en Verazategui, ¿se consume o lo tienen que congelar y mandárselo a la cuota Hilton? ¿Qué hacen con el lomo ahí? No, no, acá se consume. Sí, se come el lomo. Bien. Sí, sí. ¿A cuánto tenés el lomo, el kilo de lomo, Che? 130. 130. 130 el kilo de lomo. ¿El asado, el vacío? 98. 98, ¿qué? ¿El asado? Sí, 98 el asado, 110 el vacío. Vacío 110, ahí estamos, bien. ¿Milanesa, de la barata y de la cara? 98, 98 por el lomo cuadrado, 120 nalga. 120 nalga, bien, perfecto. ¿Cuál es el corte más barato que tenés ahí? Barato una hamburguesa especial que fabricamos a cera, 50 pesos. ¿El kilo, 50 pesos? 50 pesos. Una milanesa de pollo vale 40 pesos el kilo. No, 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 carne, vacuna, vacuna. Nada más que vacuna, estamos hoy haciendo vacunos. El kilo de costillas puede ser especial, que tenemos de 80 pesos. El kilo también, 80 pesos bife de costillas. Bueno, perfecto. Bueno, ahí estamos más o menos, ¿no? ¿Cómo estás en la venta? ¿Te bajó la venta con respecto a cómo venía, qué sé yo, el año pasado? ¿O, no sé, o se mantiene? Porque, por ejemplo, me decían en el oeste, me decían que bajó la venta un 10%. En el norte, bajó un 20%. Ahora, te pregunto a vos en el sur. No, yo puedo decir que me subió. ¿Te subió la venta? Sí, porque me inauguré hace poquito y... Ah, ahí estamos. Bueno, perfecto. Bueno, entonces ya más o menos tenemos un cuadro de situación de los distintos valores que se dan, ¿no? Vos el asado 98, el vacío 110, el lomo 130, la milanesa 98 y 120. Gracias, Miguel, te mando un fuerte abrazo y, bueno, espero que a partir de ahora... ¿Nos escuchabas vos o a partir de ahora nos estás escuchando? Sí, siempre escucho la radio. Ah, bueno, bárbaro. Entonces, ahí está, ¿eh? Te ganaste un saludo, ¿eh? Así que te mando un saludo grande. Hasta luego. Bueno, Miguel, entonces, de la carnicería Elite de Berazategui. Ah, pará, me olvidé preguntarle a este muchacho para no ser injusto. Llámenlo de vuelta, llámenlo de vuelta. O sea, porque a todos les pregunté la dirección y el teléfono, claro. Así que a él también, llámenlo de vuelta que me tiene que decir la dirección y el teléfono. Mientras tanto, tenés 10 segundos para darme otra información deportiva. Comenzamos ya. Hablamos de Huracán. Aparentemente, Lucas Barrios podría volver al club que lo vieron a hacer por 2 millones de dólares al Palmeiras. Ahí está. Bien, pero usted sobra tiempo. Bueno, y puse todo. Ahí está. Ahí está. Está Miguel de Berazategui. Miguel, me olvidé preguntarte la dirección de tu carnicería y el teléfono para contactarte. Dale. Sí, cómo no. Sí. Avenida 14. Sí. 3.882. 3.000. O sea, entre 138 y 139. 14. Lado del Mercado Día. Claro. Ahí eso que es pleno centro, porque la 14 es el centro de Berazategui, la principal, ¿no? Sí, es la calle central. Claro. ¿Está cerca de la vía? Siete cuadras. Más o menos. Bueno, ¿teléfono tenés? Sí, ¿te digo? Sí, dale. 22. Sí. 15. Sí. 39. Sí. 53. 71. Ahí está. Bien, bárbaro. Bueno, gente, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, Miguel. Bueno, ahí pasó entonces la carnicería de Berazategui, que me parece que en algunas cosas tiene los precios más baratos, ¿eh? Sí. Sí, porque fíjate, Jonathan, el de Vicente López tenía el asado a 100 mangos, y acá Berazategui, estaban peleando entre Berazategui y Vicente López, tiene el asado a 98. El vacío, Jonathan lo tiene a 110, y Berazategui lo tiene, parada, no, Jonathan lo tiene el vacío a 120, y Berazategui lo tiene a 110, sí, está más barato ahí. La milanesa 98, y la milanesa de Jonathan estaba a 120, 140. En el oeste es más caro todo, ¿eh? Ya lo habíamos elaborado, 130 era el asado, 145 el vacío, 196, nos pasó Carelli. Sí, Carelli. Sí, sí que es Carelli, ¿eh? Bueno, ganó precios, me parece, Berazategui, ¿no? Me parece que sí. Ahí está, fuerte el aplauso para Berazategui, la carne más barata que ha mostrado en el día de hoy. Mañana haremos alguna otra cosa, no sé, mañana ha pasado cerdos, tenemos que hacer cerdos. Está buena esa milanesa. ¿Me parece? Sí, tenemos que hacer la recorrida de los cerdos. Gente, tenemos que prepararnos para una pausa, ¿eh? Hacemos una pausa, ya volvemos, dale. La radio se escucha, y ahora... Ay, por favor.